El maíz ocupa más del 50% de los costos de producción del bioetanol y por lo tanto no podíamos seguir funcionando si no había una actualización del precio porque estaríamos trabajando sencillamente a pérdida. Eso produjo una negociación con la Secretaría de Energía para ver si se podía actualizar el precio del etanol y dejarnos producir con tranquilidad como lo veníamos haciendo. No te olvides que nosotros somos el sector que abastece el 65% del etanol destinado al corte de las naftas y por lo tanto hubo unos días de eso sobra pero esto rápidamente se pudo encauzar. Hoy el precio del etanol aumentó aproximadamente un 15%. Ese 15% nos permite ahora funcionar con normalidad. ¿Y los costos de esta forma se ponen al día teniendo en cuenta estos desajustes, Patrick? ¿Y qué pasa el día después cuando esta medida ya deje de tener efecto? Hablando del dólar maíz. Yo creo que el impacto que tiene el dólar maíz no va a desaparecer cuando desaparezca el dólar maíz porque va a dejar sus secuelas. No veo a mucho productor que esté preparado para vender ahora al anterior dólar. Entonces creo que el impacto va a ser de mediano plazo y de largo plazo. No va a terminar de la noche a la mañana. Sí que quizás es una ocasión de poner en marcha la famosa fórmula de precios que tenemos nosotros que justamente existe porque existen estas variaciones en los precios y permite actualizar rutinariamente estos precios sin entrar en momentos de zozobra. Ese es un poquito el funcionamiento ideal que deberíamos tener hoy en la industria. Simplemente una fórmula de precios como lo indica la ley. Esperamos que nos han prometido que para noviembre esto iba a existir. No sé si se va a aplicar o no, pero ese es un poco el camino que hay que seguir.